bueno pues ya estoy listo para empezar a hacer esto espero que puedan ver aquí desde este ángulo voy a tratar de hacerlo lo más claro que se pueda este primero voy a tratar aquí el número en esta parte ya trató el número en la parte en la parte de la pechuga y ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar para ver el área donde tatué que me haya quedado bien en la numeración tengo las servilletas aquí entonces tomo un poco de vaselina y por eso me pongo estos guantes porque pues entonces es más más práctico ponerse guantes uno para poder ver para no mancharse todas las manos y ver que lo estás en uno de la manera correcta entonces pues ya tengo la numeración lista aquí ya tengo la primera parte 901 verdad y lo que voy a hacer ahora voy a acabar de hacer el aula en parejo para que no quede bien y la manera de hacer esto es dándole otra pasada verdad entonces quiero estar seguro que quede bien marcadito esto para que no se le borre al amigo a ahí está voy a explicar vamos a traer este este hernesto Vamos a poner las iniciales en la ala. 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 Pues básicamente así se hace. Espero les haya gustado el video. Si les gustó hagan like. Si no les gustó pues que les puedo decir. Muchas gracias por ver mis videos. Seguirme en el canal. Pásense buen día.